No, 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 no No, 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 no Una vida en el sol Así sucedió Ausente en las palabras De huevo de color Cuando su mano con él Me siente El brillo de sus ojos Suscente en las palabras Así como se puede Así tendrá Mirarás de dicha Que el viento traerá Hoy festeja Porque el sueño Que vive el matrimon Que es tu sueño Que es tu amor 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 ¡Gracias!